Así que la pregunta concreta que quiero formularle es ¿dónde está el diputado delincuente? Ministra, ¿dónde está el diputado delincuente de su partido? Señoría, le he dicho el otro día que entre usted y yo había un abismo. Yo voy a leerle la pregunta que me ha formulado, que dice literalmente ¿cumple sus obligaciones como ministra de Trabajo y Economía Social? Señora Olona, a pesar de las distancias que tenemos entre usted y yo, creo que tanto usted como dirigente de la oposición, como yo como vicepresidenta del Gobierno de España debemos de cumplir con nuestras obligaciones y respetar a esta Cámara. Señoría, nunca me va a encontrar en un tono semejante al que usted emplea porque respeto a mi país y a esta Cámara. Nunca.